Buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en este maravilloso paraíso que es el Viva Windham Dominicus Viche Palace. Estamos esperando el 31 de diciembre. Hoy, 30 de diciembre de 2014, estamos en los preparativos para nuestra gran fiesta. Así que queremos saludarle a todo el mundo y mi felicidad más grande es que este año de nuevo, finalmente, después de mucho tiempo, de nuevo estoy con mi amigo, mi compañero, mi hermano del alma, señores, el señor Willy Guerrero Blanco. Gracias Patricia, hermosa, como siempre, amigos de Facebook, amigos del Viva Dominicus Resort. Para mí es un placer estar con ustedes una vez más, celebrar este año con esta mujer tan bella y tan profesional. Tenemos tantas cosas, Patricia, tantas cosas para celebrar y despedir el año. Obvio que sí, hemos tenido dos semanas de mucho movimiento, las dos semanas especiales de Navidad y fin de año, donde se han visto cosas increíbles, fiestas nuevas, fiestas dedicadas a Willy Wonka y a las fiestas de mochi, a los remontes. Y vamos a tener más fiestas, ayer la fiesta noche fue fantástica, la fiesta de los fiestos. La de anoche me encantó, la que más me gustó fue la fiesta country, donde la verdad que nos estuvimos todos involucrados, todos juntos bailando con la gente de Bravo, con los animadores de Luquea, la animación de Eden y es el espíritu de nosotros. Es que sí, creo que este año nos hemos unido, como ya tú lo dijiste, Bravo, Clep, Eden, Viagin, Luquea. Estamos haciendo todas las noches y todos los días, estamos haciendo nuestras actividades juntos. Ahora vamos a celebrar mañana el Juegos Olímpico, junto con ellos, nunca he visto, nunca he visto, con Luquea, con Bravo y conmigo. Tenemos una gran Olimpiada, después seguiremos el día de mañana con un taster party, tenemos un DJ invitado, un gran DJ que trabaja con todos los más grandes artistas aquí en el país y también sorpresas. Muchas sorpresas, muchas sorpresas, porque acá tenemos el DJ del Biblos de Milano y también tenemos a nuestro querido amigo Bain DJ. Y ambos dieron su disponibilidad para hacer un DJ set, así que esto va a ser favorito. Y invitado en casa tenemos el señor Jorge para que tú, un toque, un make up, señores, lo pueden ver. Hoy estamos más bella, Patricia está más bella que siempre. Estoy más joven que nunca. Gracias a nuestro más quinto invitado que vino. Me ha dado aquí al mundo del postizo, tengo mi cola, mi pelo que crecieron repentinamente. Pero quítate siempre los lentes para que la gente vea. Ay, pero tú sabes que hay gente que lee más cosas en el reflejo. Olvídate de la gente. Mis lentes que en mis ojos. Olvídate de la gente. ¿Quieres ver mis ojos? Ay, qué tal. Todas mis arrugas. No importa. Bueno, aquí estoy con mis lentes y con mi alma abierta para todos ustedes. Saben que esta es su casa, nosotros siempre le abrimos la puerta de nuestra casa y lo esperamos para que vengan en el Hotel Viva Windham Dominicus Pitch y Palas para que el sueño continúe y nunca termine. Willy, pero vamos a hablarle un poco también a nuestros amigos de la fiesta de hoy, porque hoy es una gran novedad. Bueno, hoy tenemos una fiesta basada a una gran película con Leonardo DiCaprio. Bueno, Patricia, como te estaba diciendo, esta noche tenemos una fiesta basada a una de las películas de Leonardo DiCaprio. ¿Eh? El Gran Gatsby. Sí, claro, Patricia, tenemos esta fiesta fantástica al tema de una gran película de ese fantástico actor Leonardo DiCaprio, El Gran Gatsby, una película única, fantástica. El Gran Gatsby, que déjame decirte como que yo soy vintage y esto lo viendo digital. El Gran Gatsby, la primera película de Robert Redford y si no me equivoco, Mia Farb. Mia Farb, sí. Entonces, tú eres Robert Redford, mañana yo soy... Mia Farb. Ah, qué bien, que bien. Sí, esa, hoy tenemos esta fiesta, todos los chicos van a estar vestidos a los años 30. Un maravilloso espectáculo realizado por el señor Manuel Peña, nuestro coreógrafo que está haciendo trabajos fantásticos, como siempre, que es un broche de oro para el hotel. Para la compañía. Es para la compañía. Es para la compañía. Espérate, pero ya tú empezaste a beber cuando no hay que tomar beber. No, pero yo quería decirle a nuestros amigos para siempre que aquí no brindamos con champaña, no brindamos con vino. Con vino. Nosotros brindamos con presidente, ¿eh? La mejor cerveza del país. Sí. Sí, sí. Muy lindo que se me está secando la casa. Y, señores, con este calor, el que viene a Santo Domingo, a la República Dominicana, viene al hotel viva o viene a Santo Domingo, debe de verse a su presidente. Su presidente, que es la mejor cerveza. La mejor cerveza del mundo, porque todo el mundo adora y se dice... Señores, ustedes pueden saber los ricos que se sienten estas cervezas con este calor. Y con este sonazo. Como pueden ver atrás, aquí van a ver nosotros. Esa playa es fantástica. Este azul, miren este color fantástico, Patricia. Estamos ya trabajando con nuestra gran carpa que siempre todos los años... Estamos montando el techo para mañana. Mañana tendremos este techo inmenso que cubre la plazita entera. Efecto de luz es nueva. Es increíble. Efecto de laser, de scanner, reparos motorizados. Y con esas sorpresas que vienen. Y las sorpresas que tenemos. ¿Y tú qué te vas a poner, Patricia? Ay, Willy, no sé. ¿Qué vestido, chanera, armani? ¿Qué vestido? ¿Qué vestido? ¿Qué vestido? ¿Qué vestido? ¿Cuál es? ¿Jumbo? ¿O Jumbo, la romana? No, no sé. Algo me pongo. Tú sabes que yo no tengo mucha aroma, pero tengo esa elegancia por dentro. Mi amor, que hay muchas que te envidian por esa elegancia. No, me han dicho que tengo las piernas cortas. Y sabía que soy la rana del villacho, pero me borro. Porque de verdad, yo tengo que decir sobre el 2014 que conseguimos todo lo que he querido. Así que esto se lo deseo a todos. Me voy a ir porque esto está muy fuerte. No, Willy. Ok, yo te pido. Vamos a ver, ¿qué tú pides este año? Este año, ¿qué es lo que tú pides? No, mira, con todas las cosas que se metieron en el 2014, yo para el 2015 lo pido. Lo que venga es amor. No, el efecto de la cerveza está normal, ¿eh? El efecto de la cerveza. Bueno, yo quiero este año, sobre todo, la paz del mundo ya es muy difícil, ¿verdad? Como dice la Miss Universo. Como sobrémonos un apartamento y una vez. Exacto. Este año, vamos a ver lo que el Señor me prepara a mí. Y nada, esperemos que este año, de verdad, Patricia, bendiciones y cosas buenas para ti, te lo deseo de corazón. Para nuestra familia. Y para toda nuestra familia. Y para mi staff, le deseo lo mejor. Y felicidades también a nuestro querido presidente, el señor Héctor Ecolusi. El señor Héctor Ecolusi, que está en estos días aquí en el hotel. El señor Diego también. Encantadísimo con todo lo que estamos haciendo. El señor Diego. Encantadísimo con nuestro programa. La dirección entera también. Están perfectamente a gusto con todo lo que está haciendo nosotros. Yo pienso que la felicitación es más grande. Los deseos más buenos que tengo por este año se los dirigo a mi familia. Porque la familia es lo más importante que hay en la vida de uno. Es lo que determina lo que somos. Y para mí, mi familia no es solo la familia que lleva mi sangre, sino también todas las personas que trabajan conmigo y todas las personas que me han tenido aquí. Wow, Patricia. Yo espero que cuando lo estemos editando, lo estemos editando esto, pongan una música así como de tristeza. No, no hay tristeza. Es de mucha alegría. Porque yo estoy diciendo que este país me ha acogido y me ha hospedado de verdad. Y es el único lugar al mundo donde realmente me siento en mi casa. Yo creo que uno tiene lo que cosecha. Y tú has cosechado muchas cosas buenas para la compañía y para muchas personas que te queremos. Y yo, especialmente yo, un año fantástico. Mi hermana Chockela y vamos a celebrar. Vamos a Chockela. Señores, yo creo que ya hemos hablado demasiado, Patricia. Muchísimo. Señores, de parte de todo el staff de animación, viva Dominique Ruizol de parte de mí. Y la señora Patricia queremos desearle lo mejor del mundo. El año más fantástico, el 2015, que se lleno de felicidad, de paz, de amor y de riqueza y de belleza más que nada interior. Interiores. Felicidades a todos. Gracias a la República Dominicana. Gracias. Gracias a los del Viva Windham Dominique Ruiz. Y gracias a todos. Bueno, vamos a dar un beso, mi amor. Felicidades. No hay beso. No. Estoy muy chiquita. Felicidades. Felicidades, señores. Lo deseamos lo mejor. Sigan utilizando. Sigan viniendo a los hoteles. Viva Dominique Ruiz. Parque Dominique Ruiz. Let xesco. Vasco. Quedate estás in а NIÑC sin un之間. Viva Muño 당신. Gol испolta. Mono Kitchen. Vamos a seguir. Quedate. 14